Mi nombre es Isabel Aguilera, soy artista plástica, hago escultura en bronce y pintura en óleo y en acrílico. En esta ocasión, en Café Convertés, he querido presentar una colección de bronce a la acera perdida, que es un resumen de la escultura del arte contemporáneo basada en el lleno y el vacío. Igual que en la música es importante los sonidos y los silencios, en la escultura contemporánea el lleno y el vacío es muy importante. Yo lo he querido reflejar con conceptos psicológicos, de personajes felices y vacíos por dentro, y personajes llenos, llenos, pero buscan la felicidad continuamente en el exterior. En la pintura he querido reflejar personajes apasionados en los que su esencia y lo esencial para sus vidas está representado en los cuadros. En uno de ellos está representado unos personajes que ven en un museo una colección de fotografías que se ha reflejado el nacimiento, el día y la noche como nacimiento, vida y muerte. En otro de ellos está representado una niña, Irene, que su pasión es el violín, pero el atril y el arco se han quedado atrapados en otra realidad y lo mira con pasión, con necesidad y con una perturbación que no entiende qué es lo que ha ocurrido. En otro de los cuadros aparece una chica indiferente hacia un icono de la feminidad, que es un frasco de Coco Chanel, y un chico es el que le llama la atención y está realizando una foto. De esta forma son personajes y situaciones que son coherentes algunas y otras con una incoherencia tremenda, pero así somos los humanos, así somos todos.